Ciertamente, el nombre de la familia Vicini está vinculado al poder al más alto nivel en República Dominicana. Es tanto así que otras plataformas ni siquiera se atreven a mencionar este nombre y optan por lo fácil que es hablar de fulano que es corrupto, que si Rosalba Ramos, que por cierto, la primera plataforma que habló de ese tema en términos categóricos y dijo el hecho de que se mencione a fiscales en el entorno de Rosalba Ramos en la Fiscalía del Distrito apunta simplemente a que ella es la cabecilla de eso. No es verdad que Jenny Berenice va a dejar pasar esta oportunidad de oro para cobrárselas todas a Rosalba Ramos. Otras plataformas al día, a los dos días, salieron copiando el tema sin dar el crédito. Copiando el tema sin dar el crédito. Sigan ahí. Pues bien, lo fácil es hablar de corruptos, pero aquí todo el mundo sabe que al menos el 70% de la clase política dominicana cada vez que llega al poder se corrompe. Dije el 70%. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero usted sentarse frente a una cámara a hablar de casos de corrupción es literalmente hablando ganarse el dinero fácil. Por eso ese tipo de comunicadores no me merecen respeto. Vamos a hablar de lo que importa en este país. Vamos a hablar de Corripio. Vamos a hablar de Vichini. Vamos a decir cómo se manejan las cosas en el juego de poder. Porque estos colegas lo que hacen es una cortina de humo. La corrupción en República Dominicana tiene un componente político y tiene un componente empresarial. Aunque no necesariamente yo voy a hablar en esta ocasión de corrupción en el ámbito empresarial. No. Yo voy a hablar de una de esas pocas veces en las cuales la familia Vichini mordió el polvo de la derrota y fue, digamos, derrotada por un dominicano. En este capítulo de archivos desclasificados de una de las más poderosas familias de República Dominicana. Tan poderosa que ni Alicia Ortega ni Nuria Piera, qué sé yo, quién más. ¿Usted ha visto alguna vez un reportaje de Nuria Piera sobre la Vichini? ¿O de Alicia Ortega? ¿O de Edith Febles? ¿O de Yulisa Céspedes? Respuesta, no. ¿Por qué no? Bueno, pues porque ahí es donde reside el poder. Así de simple. Señores, el primer empresario en República Dominicana que descubrió que a través de una estructura de medios de comunicación podía hacer posible su voluntad fue Pepín Corripio. El interés de don Pepín, a men de hacer que sus medios fueran autosostenibles, era un interés estrictamente político. Y yo les voy a citar un caso puntual. 2009-2011, la guerra del acero entre Manuel Estrella y la familia Corripio, pero sobre todo don Pepín, que hizo en aquel entonces una inversión millonaria en materia prima, cemento, varilla, acero, en fin, porque tenía la expectativa de que el presidente Leónel Fernández iba a mover su influencia para hacer que al final del día esa gran licitación y o contratación cayese en manos de Corripio. Cosa que no fue así. Cayó en manos de las empresas de Manuel Estrella. Algo que en términos de juego de poder, Pepín Corripio no le perdonó a Leónel Fernández y se la cobró muy pero muy cara. Toda esa campaña acérrima, dura, sin clemencia en aquel entonces, tuvo como epicentro la voluntad de Pepín Corripio de recordarle a Leónel que él estaba también en el tablero, en el ajedrez del poder. Pero lo que no sé si a Pepín le dijeron era que al menos en aquel entonces la tesitura, el esquema mental de Leónel era no le podemos dar todo a Pepín Corripio. Y hasta cierto punto me parece que Leónel hizo bien. Lo criticable es que siguen siendo Manuel Estrella, sigue siendo José Miguel González Cuadra, sigue siendo Vicini, que yo no me opongo a que estén conectados con el Estado. Lo que yo planteo simplemente es que tiene que fragmentarse más el tema de las contrataciones. Lo que propongo es que tienen que crearse nuevos ricos en este país. Ahora bien, cuando Pepín Corripio comienza a implementar este modelo comunicación y poder, le cae atrás también con éxito una persona que voy a revelar casi al final y que es quien derrota a los Vicini. Pero los Vicini también tratan de copiar este modelo de Pepín Corripio. Y miren cómo son las cosas de la vida que lamentablemente no tuvieron éxito. El proceso más acabado en ellos fue, compró comunicaciones de la mano de Antonio Espallate, un grupo ahí de emisoras, en fin, las del grupo Baninter y casi que consiguen un canal de televisión. Pero también se les fue de la mano a través de esas personas que se enfrentaron con el mismo y fue esa especie de piedrita en el zapato que durante largos años impidió que la familia Vicini lograse orquestar todo un imperio de poder. ¿Y saben ustedes de quién estoy hablando? Se lo voy a revelar. Casi ahora, tengan paciencia. Sí, el dominicano que impidió que la familia Vicini lograra tener su propio imperio mediático al más puro estilo de lo que tuvo en su mejor momento Pepín Corripio con el Canal 2, con el 11, con Coral 39, con los periódicos, el Hoy, el Nacional, el Listín Diario incluso, y otras cosas. Bueno, la emisora realmente no cuenta mucho. Esa emisora desde los tiempos de J.M. Hidalgo no cuenta para casi nada. Me refiero a la nota diferente. En fin, ¿saben ustedes quién fue ese hombre? ¿Saben quién fue? Adivinen. Juan Ramón Gómez Díaz. El imperio mediático que tiene Juan Ramón Gómez Díaz, que también hace lo mismo que Pepín Corripio, porque el auténtico negocio de Juan Ramón Gómez Díaz no son los medios de comunicación. El verdadero negocio de Juan Ramón Gómez Díaz es utilizar esos medios de comunicación para crearle situaciones difíciles a los gobiernos que hagan que estos tengan que tomar a Juan Ramón Gómez Díaz no como empresario de los medios, sino como constructor muy en cuenta. Ya este gobierno le ha dado unas cuantas horas a Juan Ramón Gómez Díaz. Entonces, pero este mismo señor que le quitó la oportunidad a la familia Bichini de hacerse con el canal 13. Y aquí un paréntesis muy importante. Es bueno que ustedes tengan en cuenta que cuando yo hablo de familia Bichini, yo no estoy hablando de una única familia, porque en un corte anterior revelé que esa familia está dividida, que se están saboteando entre ellos, que el proyecto presidencial de David Collado, que es de Juan Bichini, es algo unilateral. No es verdad que la familia como en todo está comprometida con David Collado, no. Ese es el proyecto de Juan Bichini. Y Juan Bichini tiene a David Collado como su punta de lanza. Si llega a ser presidente, ese será el fenómeno que lo convertirá en el elemento importante de esa familia. Pero pregúntenle, y que me desmienta él, el propio Juan Bichini, ¿quién fue el que lo sacó del proyecto Indomina? ¿Quién fue el que le dio una pata que ¡Bam! Que en una foto está él y el hermano y Leonel. Y en la otra foto, dos años después ya con Danilo presidente, él brilla por su propia ausencia. Y solamente está Felipe Bichini. En esa foto y en la ausencia de Juan Bichini, que no estuvo ahí porque tuvo gripe ese día, no. No estuvo ahí por la lucha intestina de esa familia. Y ese es tan solo un ejemplo de tan solo un proyecto en donde se reflejó esa lucha interna. Ahora bien, David Collado es producto de una jugada de Juan Bichini. El resto de la familia, por increíble que parezca, no está por estar en política. Al menos no a ese nivel. Entonces, Juan Ramón Gómez Díaz fue durante años ese muro de contención que impidió que se llegara a erigir ese gran emporio mediático de la familia Bichini. Finalmente, sueltan en banda eso de Procomunicaciones y el propio Antonio Espaillat que, hablando de Juan Ramón Gómez, hay que decir que el dueño de Telemicro es el arquetipo, es el molde a seguir de Antonio Espaillat, ¿no? Lo que él es, él ya en su zona de confort, pero sin Juan Ramón Gómez Díaz, usted no tuviese a un Antonio Espaillat, porque él fue quien trazó la pauta a seguir de este negocio, Juan Ramón Gómez Díaz. Pero ese mismo Juan Ramón Gómez Díaz fue quien se convirtió en el muro que impidió que esa familia llegara a cristalizar su propia estructura de medios influyentes. Tampoco, y esto ya es una ñapa, tampoco fue el único que los derrotó. El difunto Antonio Marte le ganó una litis muy interesante a la familia Bichini de los terrenos en donde se construyó teleoferta, que luego puso una discoteca o un lugar de entretenimiento ahí, creo que hasta quitó teleoferta. Pero esos terrenos ahí que están en la 27 con Gómez, teleoferta, esos terrenos se suponía que eran de los Bichini o eran de él, en fin, el punto fue que se fueron a un juicio y este señor, el que era muy, muy Johnny Marte, si es Antonio Mezquí, me disculpo, es Johnny Marte, el señor Johnny Marte de teleoferta fue quien le ganó ese juicio. O sea, que ahí usted tiene ya dos. Juan Ramón Gómez Díaz constantemente hizo que esta familia mordiera el polvo de la derrota, pero Johnny Marte también, repito, Johnny Marte, el creador de teleoferta, esos terrenos donde él puso teleoferta, bueno pues, eso él se lo ganó a los Bichini en una disputa legal. Y así van las cosas en República Dominicana, así es el juego de poder, así funciona. En esta plataforma no perdemos el tiempo hablando de lo que usted ya sabe, corrupción. No le veo el valor agregado a eso. Ahora, ¿usted quiere que hablemos de poder? ¿Usted quiere que hablemos de cómo le entra el agua al coco en este país? Bueno pues, usted acaba de ver un ejemplo, usted acaba de ser testigo de un archivo desclasificado de uno de los nombres más temibles en este país, la familia Bichini. Bichini, que yo no sé, me dijo un funcionario que esa gente quitan personas del medio. Yo pensaba que la familia Bichini era una familia de empresarios y punto. Pero, ese tema de la lucha intestina, eso es algo normal señores, en el poder. O sea, todos aquellos que creían que se trataba de un clan como tal, un clan. Bueno, en verdad, lo más cercano a eso que tenemos es la familia Corripio. Ahí usted no va a ver a Manuel peleándose con su hermano. Ahí usted no va a ver al hermano de Manuel saboteándolo. Pero, en la familia Bichini, en la familia Bichini, no podemos decir eso. Y ya revelé un proyecto en el cual Juan fue saboteado por su hermano. El proyecto Indomina. Y que salga Juan Bichini, como siempre, de prepotente y fascineros a decir que eso es mentira. Que él sabe muy bien que eso fue así. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones. Y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel.